Hola emprendedor, hoy hablamos sobre cuáles son las diferencias entre el empresario y el emprendedor. Primero que nada tenemos la visión que tienen ambos sobre los negocios. El empresario generalmente tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de rubro de trabajo, siempre y cuando esto sea lucrativo. Por el contrario, el emprendedor generalmente se centra en llevar a cabo sus propias ideas y hacerlas funcionar llevando estas ideas a un ámbito totalmente personal y emocional. Para el primero es un trabajo y los números importan pero de manera impresionante y para el otro es su forma de vida y generalmente es su sueño. El objetivo del empresario es ganar dinero, lo económico importa y mucho. El objetivo del emprendedor suele ser ambivo, dejar huella, marcar en la sociedad, que le conozcan como emprendedor. El empresario trata de asumir el menor riesgo posible, hace todos los cálculos como para no salir perdiendo. El emprendedor generalmente asume cualquier tipo de riesgo con respecto a su emprendimiento hasta llegar a perderlo todo.